Oye, ¿podría utilizar yo Azure como una alternativa en lugar de comprar una NAS o en lugar de comprar almacenamiento? ¿Podría yo estar utilizando Azure para hacer el respaldo de estos servidores? La respuesta es sí. Y aquí vamos a demostrarles un poco el cómo. De hecho, vamos a hacer dos cosas. Primero les vamos a demostrar cómo podemos utilizar el Recovery Service Bot, uno de los servicios de Microsoft Azure, como una alternativa para poder respaldar obviamente la información que tienes en Azure. Pero después también vamos a extender esta demo y vamos a demostrarles, vamos a hacerles la demo de cómo podrías utilizar este mismo servicio de Azure Backup para poder respaldar tu infraestructura en sitio o on-premise. Entonces, ¿por qué no empezamos? Si yo comparto acá mi pantalla. Este, dame un minuto, Mike, para yo compartir mi pantallita. Tengo N ventanas abiertas. Estoy batallando para encontrar cuál es la buena. Vamos a ver. Ahí, Mike, ¿ya la tienes? Ahí está. Si me puedes cambiar. Listo. Entonces, aquí tenemos mi ambiente. Yo ya tengo un pequeño ambiente generado, un ambiente que ya estaba generado previamente. Vamos a ver el portal de Azure, ¿qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo que, entre otras cosas, lo relevante es que tengo un ambiente con unas máquinas virtuales. Tengo esta máquina virtual, mi GESA BM0, y tengo otra máquina virtual, mi GESA BM1. Si ustedes nos han seguido en algunas de otras transmisiones de Team B Productive, lo que vamos a hacer, para explicarles aquí el escenario, lo que vamos a hacer es de que vamos a respaldar la máquina virtual BM0, BM0, la vamos a respaldar como si fuera un recurso de Azure, como lo haríamos como si fuese un recurso de Azure. Pero vamos a ocupar la segunda máquina virtual, la BM1 o BM1, la vamos a utilizar como si fuera un servidor on-premise. Entonces, la estrategia de respaldos, ambas van a ser con Azure Backup y con el Recovery Service Vault, pero la estrategia de migración va a ser diferente. Ese es nuestro escenario. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Vamos a empezar en nuestro escenario con hacer un Recovery Service Vault. Aquí me estoy escuchando con eco. Yo creo que ya no, ya no, no. Entonces, vamos a hacer directamente el Recovery Service Vault. Entonces, ese es el paso número uno. Dentro de Azure, yo tengo una serie de servicios. Uno de estos servicios es el Recovery Service Vault. ¿Qué es lo que voy a hacer como paso número uno? Pues voy a hacer un Recovery Service Vault. ¿Cómo lo hacemos? Crear. Aquí no tenemos ninguno actualmente. O crear. Entonces, en cualquiera de los dos botones, cuando es la primera vez y no tienes ninguno, tienes ese botón azul en la parte central. Esto ya incluso empieza a sonar como rutina, pero suscripción. ¿Quién es el que paga? ¿Quién es el que patrocina el Recovery Service Vault? En este caso, es nuestra suscripción que se llama 21Q2 TeamBee Productive. ¿En dónde voy a colocar el recurso, el Recovery Service Vault? Una buena práctica, y es que estamos hablando de respaldos, ¿no? Una buena práctica es de que el Recovery Service Vault tenga su propio resource group. Recordando que es un resource group. Resource group es una agrupación, una agrupación de recursos. Y esa agrupación de recursos tiene que tener una muy buena planeación y tiene que tener sentido desde el punto de vista administrativo, desde el punto de vista de seguridad, desde el punto de vista de roles, desde diferentes puntos de vistas. Básicamente, todo lo que vayas a hacer en Azure, lo tienes que planear de manera tan, tan, tan seria como en su momento planeaste un cuarto en donde tienes tus servidores en el día de hoy. O de manera tan importante como en su momento hiciste una planeación de un data center. Entonces, pues, la recomendación es de que hagas esta planeación y con base en esa planeación es tu decisión de en qué resource group va. En nuestro caso, lo que vamos a hacer directamente es que vamos a hacer un, o sea, la vamos a dar de alta al Recovery Service Vault, que lo vamos a dar de alta en un resource group que ya tenemos, con propósito de hacer esta demostración. ¿Cómo se llama ese resource group? Se llama MGSA Resource Group 0 o MGSA-RG 0. Fin. ¿No? Muy bien. Después nos pregunta cuál es el nombre que le vamos a dar. Vamos a darle el nombre de MGSA. Recovery Service Vault 1. Fin. Bien. ¿Dónde lo vamos a ubicar? Ya también hablamos de esta parte. En Azure hay diferentes geografías. Dentro de cada una de las geografías hay diferentes regiones. Y dentro de las regiones potencialmente hay diferentes zonas. Esto es bien, bien importante también para la planeación. ¿Qué es lo que debes de tener en mente? Uno, deberías de estar en la geografía más cercana, donde físicamente vas a estar consumiendo los recursos. Dentro de esa geografía también deberías de estar en la región en donde están más cerca tus recursos. Pero debes de tomar en cuenta otro punto y es que, idealmente, tú debes de buscar una región que tenga múltiples zonas. ¿Para qué quisiera tener múltiples zonas? Oye, para redundancia. Oye, para redundancia. Sobre las máquinas virtuales. En fin, me estoy desviando muchísimo. Esa es toda una conversación súper, súper larga. En este caso, la decisión, y por múltiples cosas y por simplicidad y porque esto es una demo, es South Central. ¿Listo? Entonces, ya con eso, voy a dar de alta mi Recovery Service Vault. ¿Listo? Vamos a esperar. Este proceso tardará aproximadamente un minuto. Y con eso, ¿qué les parece si de una vez aventamos la primera noticia? Listo. ¡Suscríbete al canal!